Los cuerpos encontrados en Isium, Ucrania, tienen signos de tortura. Señor Putin, ¿usted tendrá perdón del cielo? Nos preguntamos. Nueve muertos por derrumbe en carretera de Costa Rica. Gustavo Petro en Nueva York. Mañana intervendrá ante la Organización de Naciones Unidas pendientes de su discurso. Hay en redes un discurso del que, válganos Dios, mejor ni hablar. Verónica Alcocer en el funeral de la reina. Tenemos constancia de que firmó el libro de condolencias. ¿Dónde estuvo Verónica Alcocer? Una conmovedora ceremonia se llevó a cabo ayer por las calles de Londres primero, en el castillo de Windsor después. Adiós a la reina. Se nos fue después de 70 años. Crece la presencia hispana en los Estados Unidos. Hay cinco zonas de especial influencia hispana en los Estados Unidos. El gobernador de Santis de la Florida insiste, transportará migrantes. No va a soportar que se los manden. Los de Marta Svinellar tienen asistencia en una base militar. Amenazan con balas a funcionarios de la Alcaldía de Cali. Les mandan unas balas con sus nombres. Virgen Santa. La tormenta tropical Madlín está en el occidente de México. México. Temblores, tormentas tropicales, toda clase de desventuras. Nuestra solidaridad, ese hermoso y querido país. Temblores en Colombia y en México. En México, el mismo día en que fueron los terremotos terribles que azotaron ese país. Es la tercera vez, la tercera oportunidad que el mismo día, 19 de septiembre, tiembla en México. El huracán Fiona en Puerto Rico y Dominicana. En Puerto Rico no cesan las lluvias. Ya no hay peligro de huracán allá. Pero Fiona se fue y va a pasar por encima de una isla y probablemente la vuelva a pedazos. Puerto Rico, víctima de Fiona. Dominicana también. Bien, ya les contaremos cuáles han sido los resultados de ese paso siniestro de Fiona por el Caribe. Hay una nueva variante del coronavirus. Es la VA 4.6. El final de la pandemia del coronavirus está próximo. Repetimos, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y lo ha repetido el presidente Biden. El presidente Biden, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, dice que la pandemia del coronavirus terminó. Eso no quiere decir que no haya coronavirus. No, señor. Quiere decir que no hay pandemia. Que es bien otra cosa. Los ganaderos del Magdalena piden socorro. A ver, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la defensa de la propiedad privada? ¿Dónde está la defensa de la tierra? Los árboles están marcados. Ellos hacen una caravana de camionetas. ¿Qué esperan las autoridades para intervenir? ¿Esperan que estalle una guerra? No, por favor. Rusia bombardeó otra central nuclear, dice Ucrania. La bomba cayó muy cerca. La central nuclear está operando normalmente, pero hubo destrozos. Rusia, jugando más que con fuego el señor Putin. Jugando con la energía nuclear. En Nicaragua, prohíben las procesiones católicas. La persecución de Ortega contra la iglesia católica. ¿Dónde está el obispo? Nos preguntamos. Al obispo se lo llevaron. ¿Dónde está el obispo en Nicaragua? Ladrón se equivoca y ataca a una mujer experta en yu-jitsu. Lo volvió pedazos. El rey Carlos dice que es millonario por cuenta propia. ¿Qué significa eso? ¿Y qué importancia tiene eso? Biden, el presidente de los Estados Unidos, reitera que Estados Unidos defenderá a Taiwán de ataque chino. Si el ataque se llegare a presentar.